Para bailar la bomba, para bailar la bomba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré, por ti seré, por ti seré. Mamá, 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 para bailar la bomba. Para ir al cielo, para subir al cielo se necesita una escalera larga, una escalera larga y otra cosita, y otra cosita, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré, por ti seré, por ti seré. Mamá, 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 para bailar la bomba. Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y en vez de morir me quiero, echar mis versos del alma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón Por más que trate de olvidarla, mi alma no da razón Mi corazón aplastado, molido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor Cuánto amor, y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinal Ay, cómo me duele el amor Y cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tenerte a un lado, amor Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Ay, corazón espinado Cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Ay, cómo me duele el amor